Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí seguimos un día más para el taller y las manualidades familiares que el objetivo es que nos unamos en casa, papá, mamá, los hijos y preparemos esto, ¿no? Y cada preparación pues les ayude y les invite a ustedes a rezar a acompañar a Jesús en estos días de Semana Santa Hoy día vamos a ver algo muy especial, como ustedes saben el Viernes Santo es un día en el que nosotros tenemos pues que purificar mucho nuestro corazón ¿Y cómo lo vamos a ir purificando? Pidiendo al Señor su gracia rezando, acompañándole para que Él también nos envíe su gracia Y para eso vamos a hacer un viacrucis, ¿no? Yo ya he preparado aquí las 14 estaciones de este viacrucis que lo vamos a hacer Ya luego les voy a mostrar cómo ustedes lo tienen que decorar en casa Y también en la plantilla que ustedes han impreso Como he dicho en los talleres anteriores, ya los tenemos preparados a través del canal y de Facebook Ustedes pueden descargarlos y ahí van a ir imprimiendo las plantillas para cada taller Y ustedes van a ver ahí una plantilla sobre el resto del viacrucis Como hemos visto en talleres anteriores, lo pintamos bonito, lo ponemos en una mica Y eso nos va a servir para que nosotros vayamos aprendiendo las oraciones que hemos ido diciendo en los talleres Y esta vez será el rezo del Santo Viacrucis Que yo invito especialmente hoy viernes a rezarlo en familia Armar los altares, que pueden tener velas, flores y cada una de las estaciones O simplemente en la pared de la casa, ustedes pueden ir pegando las estaciones que vamos a armar Y ahí pueden ir rezando, es muy sencillísimo, un rezo del Santo Viacrucis Puede demorar 15 minutitos Y vamos a ir contemplando el camino de la cruz del Señor hacia la cruz Para ello vamos a necesitar los siguientes materiales El primer material que vamos a necesitar es esta cartulina duplex Que ustedes pueden conseguirlas en cualquier librería de la ciudad Vamos a conseguir también el papel coarrugado Es tipo una cartulina normal, solo que se llama coarrugada Ya, que está aquí Luego vamos a utilizar como siempre las micas Que nos van a ayudar a proteger el material Ustedes habrán impreso todas las estaciones del Santo Viacrucis Y silicona, regla, lápiz y tijera vamos a utilizar Lo primero que vamos a hacer es cortar en forma de este cuadradito ¿Para qué? Para que ahí vamos a pegar a Jesús Ustedes han dicho que esto lo han impreso en un papel bond Les han salido las cuatro imágenes del Viacrucis Pues lo van a cortar en cuatro y va a quedar este tamaño De este tamaño ustedes van a recortar con un margen de dos centímetros Por eso vamos a necesitar siempre la regla Para que lo dejen al borde Que eso nos va a ayudar a nosotros Luego de haber cortado la cartulina duplex Para ubicar ahí nuestra santa imagen Del papel coarrugado Cuentan seis elevaciones que tiene Y van a cortarlo por tiras en el papel coarrugado Así como les muestro aquí Luego de eso también van a medir Con su regla van a medir el tamaño que van a necesitar Para armar el cuadro de nuestro Viacrucis Que quedaría de esta manera Ya por eso tenemos la regla Y el papel coarrugado para hacerlo Luego de eso Recuerden la mica La mica la vamos a doblar en cuatro La vamos a cortar por esta mitad Y luego la vamos a volver a doblar en cuatro Y la vamos a volver a cortar por la mitad Que les va a quedar como ocho pedazos Y eso lo van a poner Va a quedar así de pequeño Y lo van a poner encima De la imagen Para que lo pueda proteger Luego también ustedes Habrán impreso Las letras Del cada Viacrucis Que son catorce estaciones Y finalmente del papel coarrugado Vamos a hacer unos palitos más pequeñitos Para formar la cruz Que va a ser más o menos De esta forma Entonces vamos a empezar a trabajar Con todo el material ya cortado Con ustedes en casa Por la familia Primero que vamos a hacer Es utilizar la silicona Vamos a A dejarla aquí Caer un poquito Y la vamos a pegar Echamos un poco de silicona Y la vamos a ir pegando En el centro de nuestra cartulina duplex Luego de eso El papel coarrugado Como les he dicho Dos un poquito más larguitos Con la regla que ya hemos medido Y luego unos dos más cortitos La oración del Viacrucis Es ir contemplando Las caídas de nuestro Señor El encuentro con su madre Con la Verónica ¿No? Vamos a ir Contemplando cada misterio Cada estación Del Santo Viacrucis A mí personalmente Me ha ayudado mucho El rezar el Santo Viacrucis Y salir a ayudar Y ir contemplando el sufrimiento del Señor Hacia el camino de la cruz El Santo Viacrucis Y el Santo Viacrucis Nos va a enseñar Como nosotros Podemos Contemplar el dolor La muerte Y finalmente Los trocitos más pequeños Del mismo papel coarrugado Que lo vamos a formar Un piquetito también Para formar la cruz Y lo mismo La estación Al número de la estación Que son números romanos Que normalmente Se ven nosotros En nuestras iglesias Que llevan Las estaciones del Viacrucis Y lo vamos a pegar Acá en el centro Intentando De que quede Bien pegadito Entonces ahí lo vamos a dejar Un ratito Que seque la silicona Para el papel Y luego Como les digo Va a quedar aquí Yo ya que he preparado Las 14 estaciones Para rezarlo en casa Con la familia Con los amigos Luego yo les voy a invitar A ustedes A que lo tengan así En su hogar Entonces pueden ir Ubicando cada altar Cada estación Cada padre Madre Familia Hermanos Amigos Tal vez pueden reunir Con los primitos Y rezar Pueden encender una vela Este es un sirio Pero pueden tener Una vela normal en casa Unas flores También Cada estación Cada altar Para que ustedes puedan rezar Y contemplar Estas 14 estaciones Del Santo Viacrucis Que nos va a hacer Mucho bien Hola soy Jackie Nuevamente Y como siguiente juego Tenemos el Correcaminos del ping pong A veces no tenemos Con quien jugar Entonces he preparado Un juego individual Es super fácil De realizar Lo que vamos a utilizar Es una caja de cartón Un ping pong Puede ser una bolicha O una pelota Que tengan en su casa Y conos de papel higiénico En casa no tengamos Lo podemos realizar De cartulina Enrollamos trozos De cartulina Y realizamos Estos pequeños túneles Vamos a cortar Nuestra cajita De este tamaño O podemos utilizar Una tapa De cualquier cajita Que tengamos En nuestra casa Lo que vamos a realizar Aparte de esto Va a ser Unas pequeñas tarjetas Como pueden ver Son de diferentes colores Las tarjetas Los colores de las tarjetas Tienen que relacionarse Con el color del túnel Por ejemplo Tengo una tarjeta celeste Y aquí tengo Un túnel celeste Tengo una tarjeta naranja Y tengo un túnel naranja El juego es super fácil Vamos a colocar Nuestro ping pong En la parte de adentro De la caja Y si mi compañero Saca una tarjeta morada Yo voy a intentar Pasar por el túnel morado Con el ping pong O con la pelotita Que tengamos En nuestra casita Lo podemos decorar Con algunas cintas Que tengamos Hojas de colores Papel bond O lo que tengamos Ahora vamos Con Estefania al patio Para que nos demuestre Lo super divertido Que es este juego Ven lo divertido Que es Bueno Los esperamos En el próximo capítulo Para seguir Jugando y aprendiendo Hola chicos Hoy día es viernes Y es un día Un poco triste Porque Jesús Ha muerto Pero no se preocupen Porque va a resucitar Pero hoy día Es un día En el que acompañamos Especialmente A María Y donde vemos El dolor Con esperanza Y hoy día Queremos enseñarle Esta canción De viernes santo Que espero que les gusten Y lo practiquen En sus casas Y a la canción Empieza Los amigos del señor Y hacemos Abrimos las manos Los amigos del señor Lo admiraban Con locura Alzamos las manos Lo admiraban Y hacemos locura Este gesto Y luego dice Y jamás tuvieron duda Hacemos Y jamás tuvieron duda De que fuera el salvador Hacemos nuestras manos Hacia arriba De que fuera el salvador Luego dice Nunca vieron tal poder En los reyes de la tierra Hacemos Nunca vieron Que estamos mirando Tal poder En los reyes Hacemos una coronita En nuestra cabeza De la tierra Apuntamos la tierra Por muy fuertes Que estos fueran No igualaban Emanuel Entonces hacemos Por muy fuertes Que estos fueran No igualaban Emanuel Movemos la cabeza No sanaban A leprosos Hacemos este gesto No sanaban A leprosos Y nos apuntamos Las manos Ni Convertían Agua En vino Ni curaban Poseídos Damos una vuelta Ni a los ciegos Ni a los cojos Nos topamos el pie Y por eso Al ver milagros Portentosos Caminamos hacia delante Y por eso Al ver milagros Portentosos Es el Cristo Ellos dijeron Que viene a liberarnos Después De eso Sigue Este Dice Más de pronto El rey excelso Enviado desde el cielo Damos una vuelta Más de pronto Rey excelso Enviado desde el cielo Hacemos como que Si está viniendo Algo del cielo Nos agachamos Y luego dice La canción Después del daño Que le hicieron Dejan Que le tomen preso Y nos Agarramos así La mano Que le escupan Que le peguen Que le den De latigazos Que le escupan Salivazos Y ya que una muerte En cruel Le entreguen Y simbolizamos La cruz Con nuestras manos Después de eso La canción Sigue Temerosos Sus amigos Dice Temerosos Sus amigos Hacemos como Que estamos Temerosos Sus amigos Viendo a toda la gente Dicen Que pasó Con los poderes Que calmaban Las tormentas Hacemos tormentas Porque aguanta Las ofrendas Porque acepta Así La muerte Y hacemos otra vez Una cruz Luego dice No comprenden Lo que pasa Hacemos como que No comprenden Lo que pasa Confundidos Así como Confundidos De miedo Van de noche Y escondidas Nos vamos corriendo Así de noche Y escondidas A encerrarnos En una casa Y nos tapamos Están tristes Alzamos la mano Derrotados Alzamos la otra mano Y luego dice Que ya no hay rey Alzamos la rey Fue solo un sueño Estiramos las manos Un fugaz Empeño Que la muerte Ha destrozado Y hacemos Que rompemos Nos acercamos A María Y dice Porque en ella La tristeza Hacemos símbolos De tristeza Hay certeza De esperanza Y de alegría Luego La canción Sigue Y dice Este Guarda bien Su corazón Guarda bien Su corazón Nos movemos Que un sepulcro No es cobijo Dice Entonces hacemos No es cobijo Para su divino hijo Y que habrá resurrección Estiramos las manos Y luego dice Ella sabe tantas cosas Y nos vamos a intercambiar Entre nosotros Ella sabe tantas cosas Aprendidas con Jesús Ya Y luego dice Que adivina Tras la cruz En gloria eterna Y luminosa Y luego otra vez Dice Guarda todos En su corazón Que un sepulcro No es cobijo Para su divino hijo Y que habrá Resurrección De nuevo dice Guarda bien Su corazón Que un sepulcro No es cobijo Para su divino hijo Y que habrá Resurrección Eso es toda la canción Ahora hay que bailarlos juntos Los amigos del señor Le admiraban con locura Y jamás tuvieron duda De que fuera el salvador Nunca vieron tal poder En los reyes de la tierra Por muy fuertes que estos fueran No igualaban a Emmanuel No sanaban a leprosos Ni cambiaron a Wendy No ni curaban poseídos Ni a los ciegos Ni a los cojos Y por eso al ver milagros Portentosos como vieron Es el Cristo Se dijeron El que viene a liberarnos Más de pronto El rey exterso El enviado desde el cielo Deja hacer lo que le hicieron Deja que le tomen preso Que se burlen Que le peguen Que le den de latigazos Que le escupan salivazos Que a una muerte cruel Le entreguen Temerosos sus amigos Viendo que no se defiende Del maltrato de la gente Sienten que están desvalidos Que pasó con los poderes Que calmaban las tormentas ¿Por qué aguanta las afrentas? ¿Por qué acepta así la muerte? No comprenden lo que pasa Están solos, confundidos Van de noche y escondidos A encerrarse en una casa Están tristes, derrotados Ya no hay rey Fue solo un sueño Ilusión, fugaz, empeño Que la muerte ha destrozado Se reúnen con María Porque en ella la tristeza Tiene algo de certeza De esperanza y de alegría Guarda bien su corazón Que un sepulcro no es cobijo Para su divino Hijo Y que habrá resurrección Ella sabe tantas cosas Aprendidas con Jesús Que adivina tras la cruz En gloria eterna y luminosa Guarda bien su corazón Que un sepulcro no es cobijo Para su divino Hijo Y que habrá resurrección Guarda bien su corazón Que un sepulcro no es cobijo Para su divino Hijo Y que habrá resurrección Eso es todo Muchísimas gracias Espero que les haya encantado esta canción Y que lo practiquen en sus casas Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!